Clientes del Monte de Piedad en el sur de Guayaquil fueron atacadas por la delincuencia. Fíjense ustedes, sujetos armados interceptaron a dos damas en los exteriores de la entidad para sustraer los valores que portaban en su poder. En resumen, ya nadie está seguro en ninguna parte. Veamos. Fue al mediodía y al pie del edificio del Monte de Piedad en la ciudadela 9 de octubre en el sur de Guayaquil. Dos damas salían desde esta agencia cuando fueron interceptadas por sujetos armados. Una señora de edad iba, creo que era la abuelita de la chica y la muchacha que era jovencita. No sé, parece que la venían siguiendo a la señora del banco y ahí la cogieron, las motos. Le decían, mátala, mátala. Los tipos estaban armados y parece que querían matarla. Luego de esta acción, las dos mujeres terminaron afectadas emocionalmente. Minutos más tarde fueron atendidas por una patrulla policial que tomó procedimiento en el suceso. Pues la verdad es que yo estaba aquí, mijito, metida y uno sabe si tirarme al piso, así que cuando ya las motos salieron, es que dijeron, le robaron, le robaron. Aunque no se especificó el monto de los sustraídos, esta es una acción que generó la indignación de quienes fueron testigos del suceso. Aseguran que les resulta increíble que se haya ejecutado un robo de esta magnitud a pocos metros del edificio donde funciona una comisaría policial. Esto fue la entidad de un monte de pirado donde debería haber resguardo policial. Y esta es una entidad del Estado. Es absurdo que no haya resguardo policial aquí. Informó José Morales.